Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde estaremos platicando de la actualidad del rebaño de las últimas noticias del equipo y es que hay varios temas que comentar. En principio Isaac Brizuela, de quien se ha manejado que si lo quieren los Tigres, aclaró esta situación de una vez por todas. También hablaremos de Irán Mier, que está de regreso, y de cómo Cris en el Chicote Calderón apunta para ser titular en el juego contra Santos Laguna. También escucharemos las palabras de Jesús El Chapito Sánchez, jugador de la institución, quien dio su punto de vista sobre lo que vive el equipo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión, muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like, cada vez somos más. Y los invito a que me busquen por ahí en Spotify como Jesús Bernal, que le den seguir, que se suscriban también a esta plataforma donde he estado comenzando ya a subir algunos podcasts. Sin más preámbulo, arrancamos con este video, pero antes se me olvidaba, les quiero preguntar, ¿qué opinan ustedes? ¿Chivas deberá prescindir de Isaac Brizuela? ¿O se debe quedar con el jugador? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto estaré leyendo. Comenzamos con las últimas noticias de Chivas. Bueno, pues ha hecho mucho escándalo y bulla alrededor del tema de Isaac el Conejito Brizuela y es que en los últimos días se mencionaba que estaba ya a la vista de los Tigres este jugador. A mí la verdad es que a veces ya hasta me da risa porque es de tiro por viaje, ¿no? O sea, cada semestre, cada que se va a acabar un torneo, siempre los Tigres quieren a Isaac Brizuela. Aterricemos un poco la situación. Utilicemos la lógica. Tigres tiene a Aquino. Tigres tiene a Quiñones. Titulares. ¿Para qué? ¿O dónde ahí caben? Toda esta situación. El propio Isaac Brizuela en una entrevista que le realizó la gente de TuDN decía que no, que son rumores, que no hay absolutamente nada, que él quiere, si es en México, continuar con Chivas y nada más, que no está interesado en ir a ningún otro equipo y, bueno, él así lo siente y así lo ve. Y es que son varios factores. Su familia vive muy cerca de Guadalajara. Tiene ya muchos años establecido en la ciudad. Desde que jugaba con el Atlas, pues le tocó conocer esta urbe, vivir aquí. Está muy a gusto. Es de las figuras del equipo. Entonces, en realidad no tiene necesidad de salir a ninguna otra institución. Veremos al final cómo termina la historia, pero por lo pronto el propio Isaac Brizuela dijo que no se va y que son simplemente rumores. Bueno, por otra parte está el tema de Irán Mir. Este futbolista que se perdió los últimos partidos desde el juego contra Mazatlán. No participa este jugador. Tuvo una molestia por ahí en la rodilla. Se perdió el juego con Querétaro, con Mazatlán y, bueno, todos los que vinieron después, el partido contra el América. Pero ya está. De acuerdo con un comunicado que lanzó la gente del Guadalajara, se ha recuperado de la molestia que tenía en la rodilla. Y esto significa que se encuentra listo para participar en el duelo del fin de semana contra Santos Laguna. Si es que así lo indica el cuerpo técnico, que yo creo que sí, porque Irán Mir es uno de los pilares de Víctor Manuel Bucetich. Víctor Manuel Bucetich, muy probablemente en este caso el sacrificado sea Gilberto El Tiba Sepúlveda, que perdió la titularidad con el Pollo Briseño. Habrá que ver cómo ajusta ahí el Rey Midas, pero pues lo que es un hecho es que Mier es de sus hombres de hierro, de los jugadores que más le gustan, a quien ya tuvo en otros equipos y que hoy en Chivas, pues lo tiene ahí, ¿no? Bueno, catalogado y pensado para ser uno de los líderes dentro de la saga. Le beneficia a Chivas, sí, aunque no hay que dejar de lado que Irán Mir se ha equivocado muchísimo, muchísimo en lo que va de este certamen. Le ha costado goles importantes al equipo del Guadalajara y bueno, pues en ese sentido tendrá que mejorar, ¿no? Mejorar su rendimiento para ser una pieza más importante en el equipo de las Chivas. Pero su regreso y su alta médica están, simplemente depende de que el cuerpo técnico diga, ok, para que el jugador pueda participar. El que no está es Alejandro Mayorga, que regresó lastimado del torneo proolímpico de la CONCACAF a participar con el equipo de las Chivas, por lo que, bueno, decían que van a tratar de recuperarlo lo más rápido posible, pero ya se ve difícil porque quedan pocos días para el partido. Tomando en cuenta esta situación y que Miguel Ponce está suspendido, le abre la puerta de par en par a Cris en el chicote Calderón para aparecer nuevamente como lateral por la izquierda. Bucetich lo tenía pensado, lo ha estado utilizando como volante, como segundo atacante y hoy podría regresar a su posición natural. No es lo que se antoja que suceda con este jugador, toda vez que no ha tenido tampoco un buen torneo, pero hoy las propias lesiones, suspensiones y todas estas circunstancias que se dan dentro de un certamen, le abre la puerta para poder volver. Esperemos y veremos qué versión de Cris en el chicote Calderón podremos observar en este partido, porque hay que mencionarlo también, es un futbolista que se ha visto marcado por la irregularidad en los últimos meses, entonces tiene que retomar su nivel si es que está pensando en competir nuevamente en el equipo del Guadalajara. Lo que es un hecho es que aparecerá como titular el próximo día domingo cuando Chivas reciba a Santos. Bueno, hoy habló en conferencia de prensa Jesús El Chapo Sánchez, este futbolista canterano lateral derecho que le ha costado, ha tenido muchas altas y bajas en su carrera, en este torneo también, ha ido a la banca en algunas ocasiones y analizó un poquito la actualidad del equipo, cómo es que vive en el presente, cómo es que piensan, pues digamos que sacarle provecho a lo que hicieron sus compañeros en el torneo proolímpico y a partir de ahí buscar repuntar lo que no han conseguido durante el campeonato. Vamos a ver y a escuchar lo que dijo el Chapo Sánchez en conferencia de prensa. No, el cerrar filas, creo que es importante para nosotros el cerrar filas, el estar más unidos que nunca. Sabemos que, como te lo dije ahorita, que no hemos estado a la altura y por eso mismo a todos, a todos nos interesa el cerrar bien, el estar comprometidos con el compañero para ayudarlo en lo que se necesite dentro y fuera de la cancha. Va a ser importante el tratar de remar todos a donde mismo y sobre todo el unirnos, el unirnos para que no exista intermitencia, que nos ha pasado mucho. Creo que el correr, el meter, eso no se debe perder, podemos jugar bien o mal, pero decía el patrón, me acuerdo, también se pierde ganando y obviamente también se gana perdiendo. Entonces hay diferentes maneras de perder y lo que no podemos negociar entre nosotros, entre el equipo es el dejar de luchar, de intentar y de matarse por el compañero. Creo que eso es importante y lo hemos hablado y sabemos que de eso se trata esto y vamos a tratar de buscar. Que tuvimos un mal partido contra América y tratar de mejorar aspectos que nos han hecho falta. Sabemos que no hemos estado a la altura, que se vienen una seguidilla de partidos importantes contra rivales de jerarquía y que nos puede también sacar a flote y lo vemos como una oportunidad. Y nos hemos preparado bien estas tres semanas a conciencia para tratar de cerrar lo mejor posible. Sabemos que no va a ser fácil, pero ahí está, está en nuestras manos el poder revertir todo esto y mientras esté la posibilidad tenemos que buscarlo. Bien, pues hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.